Hola, soy Xochitl Nava, Master Neymar. En esta ocasión voy a presentar un diseño con la marca Decken Neymar. Una vez preparada la uña natural, vamos a colocar la forma para escultura Decken. En esta ocasión voy a realizar una punta estileta, que es completamente picuda, la cual nos ayuda a estilizar un poco más el dedo. Vamos a colocar la forma y vamos a cerrarla por completo del área de la punta. Este es un diseño rápido en el cual no vamos a realizar técnica reversa, vamos a realizar la uña con color completamente desde la base de la uña, desde la base del área de cutícula hasta punta. Es importante que siempre que vayamos a colocar un tono, apliquemos primero un poco de acrílico cristal en la uña natural, ya que esto nos ayuda a evitar la pigmentación en la uña. Vamos a colocar dos capas de pH Plus, ya que este nos ayuda a nivelar la grasa corporal. En seguida, colocaremos dos capas de Proteinic Bone, asegurando con este la adherencia del producto. Utilizando el monómero Decken y el acrílico cristal, crearemos una pequeña cama sobre la placa de la uña. Esto también nos ayudará a que los acrílicos se mezclen entre sí, los tonos. Se aplica una cama muy delgada, barriéndola hacia punta. Enseguida, vamos a utilizar los siguientes de color. De color orange, de color neon orange y de color yellow. Empezaremos colocando el de color orange sobre la cama de la uña, cubriendo completamente la uña natural y barriendo ligeramente hacia punta, procurando evitar el contacto con la piel. Enseguida, colocaremos el tono yellow en el área de la punta. Y voy a barrer hacia el lado contrario, tratando de unir los tonos. Y enseguida, coloco el de color neon orange en el centro de los dos anteriores y difuminando por encima de cada uno de ellos. De manera que los tres tonos se vean ligeramente perdidos entre sí. Enseguida, se encapsula con acrílico clear. Tratando de darle toda la forma a la uña. Empezamos colocando sobre la cama de la uña. Moldeando de tal manera que evitemos que escurran los laterales. E iremos colocando una perla tras otra hasta terminar en punta. Una vez completamente seco el acrílico, retiramos la forma para escultura con cuidado de no lastimar a la modelo o clienta. Con la lima 180 retiramos el exceso de los laterales. Ya que esta lima, por ser suave, no lastima la piel de la clienta. Enseguida, tomamos la lima 100-100, una lima más abrasiva, y empezamos a darle forma a nuestra uña. Retirando bordes y excesos que nos hayan quedado. Enseguida, pulimos con lima esponji 180, retirando las rayaduras que nos dejaron las limas anteriores. Esto tiene que ser solamente muy ligero para después retirar el exceso de polvo con cepillito de manicure y una gacita empapada de clina. Me apoyaré de un papel encerado para colocar pintura acrílica en tono negro. Este diseño es muy sencillo y versátil, por lo tanto, se puede manejar tanto en uñas largas como en uñas cortas. Tomaré un pincel liner en largo y empezaré a marcar unos trazos creando unas flores. Colocaremos primero el centro y enseguida colocaremos unos pétalos simulando una especie de corazones. el primer pétalo segundo tratando que los pétalos tengan el mismo largo y el mismo grosor un tercer pétalo y le daremos un toque a los filos de los pétalos creando unos pequeños triángulos mismos que se deben de rellenar. El siguiente y así estaremos trabajando hasta terminar los tres pétalos de la media flor que realicé. el último pétalo rellenando perfectamente sin dejar huecos y colocando unas ligeras líneas para darle un toque especial. Enseguida dejaremos un tiempo de pose aproximadamente de 30 segundos a un minuto para que seque perfectamente y ya colocar nuestro finish gel. una vez que la pintura acrílica ha secado colocamos nuestro finish gel desde la base de área de cutícula llevándolo hasta punta repitiendo en laterales y sellando perfectamente e introducimos a lámpara V por espacio de tres minutos. una vez transcurrido el tiempo de exposición en lámpara colocamos cutic oil sobre el área de cutícula para humectar la piel damos un ligero masaje y así queda listo nuestro diseño alusivo al mes de septiembre. ¡Gracias!